Entre pajares y esteros Campos, cielo y soledad Cruzando la inmensidad de nuestro suelo argentino En mi andar de peregrinos Con mi guitarra cantando Mis versos fui ilvanando con mi acento litoraleña Y con música regional Costumbre de nuestros suelos Que dejaron nuestros abuelos Y que identifico en mi cantar Rescato de este ensueño Alta cruz de los campos Que guarda cierto encanto Entre el bravo espartillar Y ojalá podamos llegar Con este humilde nativo Con este ritmo sentido A ellos queremos brindar ¡Gracias! 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 Con el correr de los años se nos acorta la vida Son muchas las perdidas Y muchos los desengaños No ha de ser muy extraños Que algunas fueron ganadas Y otras tantas empatadas Entre ganar y perder El hilo del cartel Va cortando su tirada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!